No, ¿y mejor se ponen a chambiar? Mañana, más tiempo. Usted siempre dice mañana y nunca lo hace. Las empresas, yo no los contrato, pibes. Las empresas, yo no contrato a pendejos, pibes. ¿Vos te das cuenta que yo sí tengo estudios buenos? Yo que estoy estudiando en Estados Unidos, bueno. No sé si llevarías estudios. Vos de Estados Unidos, sos inmigrante, bueno. Yo soy de inmigrante, bueno, me ríen beneficios. Es inmigrante. Yo emigré a Perú, hermano. Quien sabe que vaya a emigrar a Perú, tiene que suicidarse. Por ejemplo, los venezolanos emigraron a Perú. Ah, bueno, ya entienden ahí por qué. Mejor invitan a servidor. ¿Y mejor se pueden enviar? Mejor invite. Mejor ponerse a chambiar. Y si mejor me chupo el pene. Y si mejor se pone a conseguir una novia. Y si mejor se pone a estudiar, pinche fracasado. Yo estudiando. Bueno, no pides, me pongo a estudiar otra vez. Bueno. Mejor me voy a culiarme a Perú, que en otro lugar, madre. ¿Qué? Bueno, es que me da risa que me da risa que me da risa como Daniel, madre. Me da risa. ¿Y qué te da risa? ¿Qué? Me da risa que cada que le digo que me invite, me dice que me pueda chambiar, güey. Me debes 70 dólares. Dice que le... ¡Hola! ¡70! Si me invito se los pago y si no, no. Y si no, no. Ay, muy graciosito de que eres tú. Sí. El chistosito. El chistosito. A ver este chiste cuando te meten escopetas por el culo. A ver, vengas aquí. Bueno, ya me cose un vuelo mañana. Bueno. Oye, no. Oye, déjame comprar. Oh, puta madre. ¿Qué suerte que no compré? Oh, qué suerte que no compré. Dios. Voy a comprar la plata, man. Métase. Métase, pedo. Pedo, métase. Cuando me invitan a hacer video. Sabía que iba a decir. Pues, póname a chambiar entonces. Mañana. Usted se me dice mañana, pero nunca lo hace. No que no querían jugar conmigo. Ahora quieren jugar conmigo. Che, fracasado. Míralo quien lo dice. El que no puede conseguir chamba. Yo por lo menos lo intento. Yo puedo, pero yo esperaba que tenga una licencia de conducir. Ah, puedo conseguir que ir en un bus de Estados Unidos es más difícil. No es tan difícil. Sin chamba, ¿eh? Ah, poco. Madre. Madre. Literalmente, ya lo quiero ver consiguiendo una chamba, madre. Cuando termine la... Yo pienso que no tengo chamba cuando termine la escuela. Así que así no tengo tantos problemas. Bueno. O si va a aumentar tu trabajo mientras tengo la escuela, me va a joder todo el tiempo. No te de tiempo para nada. Invita al servidor. Y si mejor se pone a chambiar usted... No puedo conseguir trabajo. Convirtes en una protitusta. Un protitusto. ¿Cómo se llama esta mierda? Prostituta, prostituta. Prostituta. Prostituto. 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 Dios, ¿qué es esta arma? Imagínense... Imagínense empezar a perder pelo desde los 18 años, madre. Pichos fracasados. Tú... Pablo Bilek. Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo va a tol porco. Imagínate ser rubio. Ay... Imagínate... Imagínate... Imagínate ser moreno, madre. Yo siendo blanco. No... No sé. Tú ni siquiera me has visto. Porque él puso mi puta... Mi puta puta webcam de mierda. Sí lo he visto. A ver. Voy a hacer una foto de su brazo. Cuando tenga chance. No lo va a hacer, güey. Lo voy a hacer con... Dios. Bueno, si era blanco. ¿Será que no lo haga, en serio? Ahora que negro. Si era blanco. Bueno, más o menos, güey. La foto que había visto que tenía en el WhatsApp, güey. Y ahora lo veo bien negro, güey. ¿Cómo que bien negro? Tiene un compromiso de los ojos, de verdad. No sé, güey. Yo lo vi, güey. O sea, yo había visto esa foto, ma. Ahí sí estaba bien. O sea, no estaba tan... O sea, tan blanco, pero no estaba tan negro. Y ahora después lo vi, sí estaba más negro, ma. Qué erga. Qué erga. Se fumo. Tengo lepros. Y si me fue tan de servidor. Y si me fue tan de servidor. Y si me fue tan de chambiar. Y si me fue tan de chambiar. Chicos, como que ya me dio sueño, ¿no? Y si me fue tan de chambiar para eso. Como que ya tengo sueño. No poneré fuerte. No. No. Ah, mira, ¿se unió? Tuibi. 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 Y si me fue tan de chambiar. 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 But, but dice las mismas... Dice las mismas tres cosas en las... Todas las ocasiones, ma. Para ver, tú que me estás diciendo que me pasa el servidor. Entonces, ¿qué quiere que te responda? Y si me pasa el servidor. No. Sí. No. Sí. Oye, 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 what the fuck? ¡Oye, salte! ¡Ah! ¿Me pones reír? Sí, solo... ¡Uy, puta madre! Ah, bueno... No duramos ni cinco minutos. Yo soy inteligente. Si no me pasa el servidor. No le doy los 70 dólares. Bueno. Yo tome aquí y dice... Bueno, entonces... No sé, le empiezo a quitar los juegos del Steam. ¿Cómo me va a quitar los juegos del Steam? Porque puede ser un ticket que me permite remover los juegos permanentemente. Oye, mamá, ¿qué, madre? No, puedes verlo. En soporte le dice... Quiero arrogar este juego permanentemente. ¡Qué verga! Yo le cambio la contraseña, pibes. Yo que todavía puedo remitirlo de ella cambiar cuenta. Bueno, pibes. Si sabes que si le quito la... Yo le podría quitar el acceso ahorita mismo, ¿verdad? ¿Eh? Si yo quisiera, le podría quitar el acceso ahorita mismo, ¿verdad? Bueno. Bueno. ¿En qué me afecta eso a mí? No sé. Me afecta el que tú estás diciendo que si no le vas los 70 dólares, el chico me va a... Me va a hacer eso, pibes. ¿Y si yo le quito el acceso, qué? Chico, espero que... Me dio sueño ya. Dios, yo no sé su cuenta. Dios, yo voy a matar a Daniel, man. Tengo como dos neuronas, man. Yo no entiendo ni verga lo que me está diciendo. Bueno. Orden, orden, orden la corte. Cállese, Perker. Orden en la corte, por favor. Es que si me pasa, pibes, le puse la tarjeta. Dios mío. Dios mío. Top, 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 top. Yes, yes, yes. Dios mío, Pablo. Pero primero pásenla, a ver. Y se sale Perker, hermanos. Pásenla, no, no, no. Skyber. Sí. Pásenla la tarjeta primero, que lo pasen primero, a ver. Primero pásenla, se peor. No, pásenlo primero. No, man. ¿Y cómo sé que me lo va a pasar? Porque yo estoy. Sí, yo sé, pero pásenlo primero y luego le paso la tarjeta. Pero primero la tarjeta. Lo mismo digo yo. Primero pásenme ese peor. Entonces sí, gracias. Adiós. Bueno. Bueno. Adiós. ¡Gracias!